Bienvenidos a Sum F7. En esta ocasión les traemos la segunda parte del análisis del estilo de uno de los directores más prolíficos en la historia del cine, Stanley Kubrick. Retomemos de una vez el lugar en el que nos quedamos. Para terminar con la puesta en cámara hay que describir dos factores. Steven Spielberg es un gran admirador del cineasta neoyorquino. Como parte de su cine ha incluido planos secuencia prolongados que se disfrazan gracias a la cantidad de elementos que transcurren en la imagen. Esta técnica la extrajo de la filmografía de Kubrick. Para muestra bastan algunas de las secuencias de naranja mecánica que se resuelven con sutiles movimientos de cámara y el trazo de los personajes sin que el espectador se dé cuenta de la duración de los planos. Al cineasta no se le conoce precisamente por sus planos secuencia pero vale la pena destacarlos por su notable sutileza. Además Kubrick era un director de convenciones si se le puede atribuir un uso excesivo de la cámara fija o de movimientos de cámara muy rígidos pero el maestro entendía cuando romper una convención. El ejemplo perfecto es cómo pasa de establecer una puesta en cámara sutil a una brutal cámara en mano en naranja mecánica para retratar el asesinato de la llamémosle señora de los gatos. Toda la secuencia está filmada con cámara en mano y es el primer momento climático de la historia de Alex de Larch, aquel que lo conducirá irremediablemente a la cárcel. Ya que estamos con naranja mecánica abordemos la dirección de actores. Kubrick estuvo marcado por la repetición incesante de Thomas la cual le permitía obtener diferentes matices en la interpretación de sus histriones aunque a la postre le jugara en contra el cansancio de los mismos. Sin embargo era conocido por tener cierta timidez en la aproximación a sus dirigidos por lo cual se podría decir que el director dejaba que los actores se hicieran cargo. Un ejemplo de ello es la frustración de Malcolm McDowell quien para construir a Alex de Larch tuvo que acudir a otro director, Lindsay Anderson. Sobre la construcción del personaje con Anderson el actor declaró, hablaba con Lindsay una vez a la semana, de hecho él me dio la clave para mi papel en naranja mecánica. Fue muy simple y me brindó gran ayuda, me dijo ¿recuerdas el close-up donde sonríes desafiando a la cámara en If? Así es como debes interpretar a Alex. Nunca se lo mencioné a Kubrick. Definitivamente la dirección de actores no era su fuerte como tampoco lo eran las historias originales. Para comprender al neoyorquino habría que mencionar su gran tendencia a la adaptación. Su éxito comienza al adaptar obras literarias a la pantalla. Sus historias originales jamás se destacaron. Es así que desde The Killing el cineasta se rodeó de grandes escritores entre los que destacan Vladimir Lavrov, Anthony Burgess y Stephen King. Al elegir adaptaciones se aseguraba de poseer una base sólida que aún con la oposición de los autores modificaba a placer. Su genio se traducía en extraer la esencia del material y trasladarlo a la pantalla de tal forma que era capaz de modificar los textos rescatando lo que a su forma de ver era lo más importante. El ejemplo más impresionante se encuentra la única película que le dejó una estatuilla. 2001 una odisea en el espacio en la que se apoya de Arthur C. Clarke para construir una épica galáctica. Este filme representa la puesta en práctica de todos los elementos. Una puesta en cámara desafiante complementada con innovación técnica en la realización de los efectos especiales. Actuaciones decentes sí pero un material de origen abrumador. Evidentemente Odisea 2001 sería la principal inspiración en efectos especiales para George Lucas. A pesar de sus aportaciones al séptimo arte jamás fue galardonado como mejor director por la academia. Sin embargo su legado ha sido reinterpretado por varios cineastas y aún al día de hoy no hay director que se le compare cuando apuesta en cámara y manejo de óptica se refiere. ¿Qué cineastas les gustaría que abordáramos? ¿Cuál es su personaje favorito de Kubrick? No olviden suscribirse, compartir, comentar y para más información sobre cine y fotografía visitar sumf7.net. Hasta la próxima.